Estrenaste el video que se hace oficial para los solteros Si, bueno, o sea, no solo para los solteros, porque todos pasamos varias solterías en la vida ¿Verdad? La vida está llena de tapas Esta es más una canción de género, ¿no? Así de hombres ¿Será que Fausto está formando un club de machos antimujeres? ¿Qué es? Malcriaste a todos ya para que solteros ya disfruten ya nada de llorar por la chica Ojalá, o sea, yo no sé qué vamos a hacer con esta canción, porque además cada canción tiene una misión especial ¿Cuántas visitas crees que llegues a tener con este video? Porque con el otro rompiste récords, este será más, porque hay más solteros que casados Bueno, sí, con tanto soltero que hay, con tanto pito que hay en la calle Este, yo les diría que unas 500 mil vistas en un año, yo creo que ese debería ser el formato, ¿no? Por si acaso mi canal de YouTube se llama Fausto Power, yo no le puse el nombre, a mí no me gusta el nombre Pero ese es el canal Pero si Fausto Power le queda mejor que niño ¿Gozaste en el video? Porque comen el pasito para acá, para acá Va, 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 va Tremendo goce que se ha pegado Fausto ¿Y viste las peladas que me tocó? ¡Qué castigo! Sí fue difícil, sí fue difícil Y en esta presentación no solo Fausto se robó el show He disfrutado mucho este lanzamiento porque ha estado el Polo Oliver, si le viste Que es un man con un corazón muy especial Y el Sergio Marqués, que es un artista que en el 2014 va, yo creo que va a conquistar muchísimo Y entre nos la próxima semana les tendremos una entretenida nota con estos dos nuevos grandes artistas Carolina Galvez, entre nos Ya no tengo novia y me vengo a una fiesta No busco en una mesa algún sitio